A las que les gusta que aplaudan a Cristo Jesús, vamos, funciona la banda Hermana Margarita, hermano Antonio, vendrán más peticiones Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha Quiero escuchar la voz de la iglesia de Dios Agérez completo de aquí de Casablanca Cuando la trompeta suene en aquel día fina Y que el alma entera rompa en claridad Cuando las naciones salven ya su patria y que sepas a la lista y de atrás Cuando allá Cuando allá Cuando allá Se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Y a su lado De aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Toma tu corona Para que ninguno Toma tu bendición Para que ninguno Para que ninguno Para que ninguno Trabajemos Trabajemos por el maestro Cuando allá Cuando allá Cuando allá Se pase lista Cuando Se pase lista A mi nombre Señor Feliz 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 Feliz